biografía de santa maría josefa rosejo fundadora esta activísima mujer tuvo el consuelo de que al morir ya había fundado 66 conventos de su comunidad es la fundadora de las hermanas de la misericordia en un retrato que le fue tomado la santa aparece con un rostro firmemente perfilado y lleno de energía sereno y con la alegría de quien espera conseguir buenos triunfos maría josefa nació en 1811 en avisola italia de familia pobre cuando todavía era muy jovencita su papá la llamaba la pequeña capitana porque demostraba tener cualidades de líder y ejercía mucha influencia sobre sus compañeras su primer acto público un día todas las personas mayores del pueblo dispusieron irse en peregrinación a visitar un santuario de la virgen en otra población cuando ya los mayores se habían marchado maría josefa organizó a las niñas de la población y con ella se fue cantando y rezando en peregrinación al templo del pueblo un joven subió a la torre hizo repicar a las campanas y así también los menores tuvieron su fiesta religiosa pequeña enfermera un par de esposos muy ricos sufrían porque el marido estaba paralizado y no tenía quien le hiciera de enfermera averiguaron qué mujer había de absoluta confianza y le recomendaron a josefa y ella atendió con el más esmerado cariño al pobre paralítico durante ocho años los esposos en pago de tantas bondades dispusieron a ser la heredera de sus cuantiosos bienes pero la joven le dijo que solamente había hecho esto por amor a dios y no les recibió nada en vez de ermitaña educadora nuestra joven sentía un gran deseo dedicarse a llevar una vida de soledad y de oración pero su confesor le dijo que eso no era lo mejor para su temperamento emprendedor entonces al saber que el señor obispo de sabona estaba aterrado al ver que había tantas niñas abandonadas por las calles sin quien las educara se le presentó para ofrecerle los servicios al prelado le pareció muy buena su oferta y le encargó de conseguir otras jóvenes que quisieran dedicarse a la educación de niñas abandonadas y así en 1837 con ella y varias de sus amigas quedó fundada la congregación de nuestra señora de las mercedes o de las misericordias con el fin de atender a las jóvenes más pobres principios humildes con unos muebles viejos una casona casi en ruinas cuatro colchones de paja extendidos en el suelo unas libras de papa un crucifijo un cuadro de la santísima virgen empezaron su nueva comunidad y dios la bendijo tanto que ya en vida de la fundadora se fundaron 66 casas de la comunidad sus biógrafos dicen que maría josefa no hizo milagros de curaciones pero obtuvo el milagro de que su congregación se multiplicara de manera admirable cada vez que tenía unos centavos sobrantes en una casa ya pensaba en fundar otra para las gentes más pobres la esposa del paralítico al cual ella había atendido con tanta caridad cuando era joven le dejó al morir toda su grande herencia y con ella pudo pagar terribles deudas que tenía y fundar nuevas casas la madre josefa tenía una confianza total en la divina providencia o sea en el amor generoso con que dios cuida de nosotros y aún en las circunstancias más difíciles no dudaba que dios iba a intervenir para ayudarla y así sucedía en su escritorio tenía una calavera para recordar continuamente en qué terminan las bellezas y vanidades del mundo atender a los enfermos más repugnantes durante 40 años fue superior a general pero aún teniendo tan alto cargo en cada casa donde llegaba se dedicaba a ayudar a los oficios más humildes lavar barrer cocinar y atender a los enfermos más repugnantes ante tantos trabajos y afanes se enfermó gravemente el obispo se dio cuenta que se trataba era de cansancio y de exceso de trabajo la envió a descansar varias semanas y volvió llena de salud y energías para seguir trabajando por el reino de dios los misioneros encontraban muchas niñas abandonadas y en graves peligros y las llevaban a la madre josefa y ella aún con grandes sacrificios y endeudándose hasta el extremo las recibía gratuitamente para educar misioneras su gran deseo era el de poder enviar misioneras a lejanas tierras y la ocasión se le presentó en 1875 cuando desde buenos aires argentina le rogaron que enviara a sus religiosos a atender las niñas abandonadas y concibió el envío de sus primeras misioneras con el primer grupo de misioneros salesianos que enviaba san juan bosco así que ellas en el barco recibieron la bendición y los consejos de este gran santo que estaba en ese día despidiendo a sus primeros misioneros salesianos también en américa sus religiosas fueron fundando hospitales casas de refugio y obras de beneficencia final doloroso sus últimos años padeció muy dolorosas enfermedades que la redujeron a casi total quietud y le llegaron escrúpulos o falsos temores de que se iba a condenar era una pena más que dios le permitía para que se santificara más y más pero venció estas tentaciones con su gran confianza en dios y murió diciendo amemos a jesús lo único importante es amar a dios y salvar el alma el 7 de diciembre 1880 pasó a la eternidad en 1949 fue declarada santa que la divina providencia de dios envía a su santa iglesia muchas capitanas como maría josefa rosello para que se dediquen a llenar el mundo de obras de caridad biografía de santa maría josefa rosello y y y Gracias por ver el video